Con motivo de que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad y provincia se encuentran de vacaciones, Bermo ha tomado la decisión de impartir su conocimiento artístico con niños de los 8 años en adelante, siendo una oportunidad propicia para dar a conocer su talento por el dibujo y la pintura. Porque estoy pensando que hay bastantes niños que les gusta dibujar y quieren extenderse hacia lo que es la caricatura. Y sabemos que hay bastantes niños o niñas que les gusta esto desde la edad que tienen ellos, 5 años, 10 años. Entonces, ¿por qué no aplicarle y enseñarles algo muy básico? En este caso del dibujo, hacerle un estudio del niño o la niña para de esa manera ver las aptitudes que tiene para poder aplicar la caricatura. El curso a dictarse es de carácter personalizado, en los días y horarios que creen conveniente los padres de familia, los cupos son limitados a un precio accesible, lo cual incluye materiales. Este en la calle Colón y Rocafuerte, de Scom Servi, esa oficina nosotros la estamos manejando para que se inscriban niños de 8 años, niñas de esa edad, hacia los 15 jóvenes que quieran aprender la caricatura. Entonces, de esa manera, ese lugar va a ser el lugar donde vamos a estar inscribiendo. El cursito es 100% práctico. En el momento que uno le explica, obviamente ahí ese tiempo de la explicación es simplemente para que ellos vayan viendo que lo que tienen que hacer y aplicar simplemente es cuestión, digamos, de coger su lápiz, coger su pluma o coger su papel y poder aplicar dentro de lo que es las técnicas que yo les voy enseñando. La actividad tiene la duración de un mes hasta el 17 de marzo. Cabe mencionar que Bernardo Morales cuenta con una trayectoria en el arte, el dibujo y la caricatura por más de 30 años.